Con la promesa de pagar hasta 2 mil pesos por semana, supuestos reclutadores ofrecen empleos apócrifos que sirven como estafa para quienes, sin saberlo, están cayendo en un fraude. Todo comienza con un anuncio pegado en algún poste de alumbrado público o suministro eléctrico. Este no es más que una hoja fotocopiada en donde se exhibe, con letra resaltada, un jugoso sueldo. Un detalle a destacar es que estas empresas solo piden presentarse con una solicitud de empleo elaborada. La dirección, así como un teléfono de contacto y un nombre, también están anotados en el pedazo de papel que anuncia la oferta laboral. En una llamada realizada por el equipo de MVM Televisión a varios de estos reclutadores, se pudo constatar que en una de las supuestas empresas utilizan un call center con un conmutador central, pues los números de contacto anunciados solo cambian sus últimos tres dígitos y después de las 5 de la tarde ya no están en funcionamiento. De igual forma, realizamos una visita a las direcciones mostradas en dos de los anuncios, a través de las que se pudo constatar que son edificios particulares localizados en calles del centro de la capital. Incluso, entre ambos inmuebles, solo hay dos calles de distancia que las separan. Cabe señalar que las supuestas empresas no tienen oficinas con logotipos oficiales o rótulos que indiquen el nombre de estas. Además, los anuncios que ofrecen los puestos de trabajo solo se pegan en inmediaciones de la central de abasto y zonas concurridas por personas que vienen de las distintas regiones del estado. Con imágenes de Adrián Rodríguez, reportó para MVM Televisión, Eric Ríos.